Ya, 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 ya Todos pensaron que no lo iba a lograr Mentalizados que no iba a poder Mejorando a diario para avanzar Y con eso demuestro que si lo logre Padre, vengo a confesar Lo que los demás digan no me va a importar Que soy un desgraciado, uy que tristeza Aquí todo comienza y me pedirán clemencia Todos mis sentimientos ya se agotaron Señal que soy idiota, ya no he nombrado Meterme en sus mentiras y en lo que han narrado Si cojo de puta, vende pa' otro lado Tú te crees el bueno e inocente Pero nadie sabe que solo mientes Aunque en realidad tú no comprendes Deja toda esa mierda y vendilo de frente Mystery Tú siempre fingiendo que arruiné tu vida Siempre me metes en tus mentiras No pienses que destruirás la mía Solo llamas la atención día tras día Hoy por el chico como hacía piada Cuando en realidad tú no vales nada Te crees amigo y apuñalas la espalda Ya me cansé perra, tú no me agradas Solo intentas alejarme de la gente Para que sepamos lo que se siente No poder conseguir amigos suficientes Por tu actitud poco convincente Que ya me has cabrado chico inteligente No vives tu vida y en la mila pendiente Quieres conseguir que yo me atormente Un viejo hijo de puta y yo adolescente Déjame decir que desgraciado sos vos Alejando a mi gente como si fueses Dios Mira mis huevos porque tengo dos Y tú lo que haces lo hacen bobos Pero hablar de mí no me importa Porque cada persona tiene a su rata El pobre chico que las venas se jota Mira, mira como se comporta Eres un tonto hijo Andale, arriate con mi lui Mystery